Tu sonrisa tan desplandeciente, a mi corazón te ha encantado Ven toma mi mano, para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí, fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear, en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te beso Ven toma mi mano, para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí, fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear, en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te beso Ven toma mi mano, para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí, fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear, en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te beso Ven toma mi mano, para unirme esta finita oscuridad